Este es un espectáculo que es contado a través del baile, porque no hay palabras, que habla de muchas cosas, que son las cosas obviamente que pasan en la vida. Habla del amor. Habla de la seducción. Habla del poder. Habla de la traición. Hay muerte también. Lo que a mí me pasa cuando veo un musical que tiene tantas cosas y que tiene una historia basada en un hecho real, a mí me mete mucho más. A mí me gusta ver un espectáculo donde tiene un contenido. Yo tenía muchas ganas de utilizar el presente y el pasado. Tenía ganas de que empiece en Buenos Aires hoy por lo que significa el tango hoy. Este despliegue coreográfico que hay en el tango, que hacemos los bailarines, que venimos también de otras técnicas y cómo se fusiona. Y dije, quiero mostrar todo lo que es la vanguardia del tango y con la ropa actual de tango, que hoy se baila tango en llorcitos, en vestidito, en ropa súper moderna. Y también quiero mostrar el tango tradicional, el tango de la milonga. Quiero irme al pasado y recobrar ese chantecler y ese cabaret. En 1924, bajo el nombre de Chantecler, surge el cabaret más famoso de Buenos Aires. Mostraba su fachada sobre la calle Paraná, en el rincón de la ciudad que en esos años era el corazón de la noche porteña. Fue, yo te diría, uno de los cabarets más importantes que hubo en Buenos Aires, donde Ritana, que es mi personaje acá en Chantecler, era la cantante estrella, esposa del dueño. Regenteado por Madame Ritana, una de las tantas amantes del sorsal criollo, el lugar tenía una impronta lujosa. Escenario para la orquesta, palcos muy amplios que permitían prolongar el baile del salón principal y un aire general de gran teatro. Era una gran milonga, un salón, tocaba la orquesta en vivo. En esa época se acostumbraba a ir a bailar con orquestas en vivo. Mi mamá iba a bailar y me contaba. Era un lugar de mucho glamour. Con una impronta muy personal y que dejó historia, ¿no? Los años de decadencia del tango de la Guardia Vieja fueron desgastando al legendario edificio y en 1960 deja de existir. Enrique Cadícamo le dedica una elegía, inmortalizada en la voz de Jorge Valdés. Ya no queda nada, ya que eso no existe De tus bailarinas ni tu varieté Te veo muy triste pasar silencioso Príncipe cubano Frente al Chantecler Nos basamos en hechos reales. Empieza el Chantecler en el presente cuando el príncipe cubano está viejo y mostrando un cabareo abandonado a la venta. Y viene la inmobiliaria con un supuesto comprador y ahí el príncipe recuerda y cuando recuerda se prende el 40. La obra es como que está en dos líneas de tiempo y en la del pasado estamos nosotros como la orquesta en vivo, vestidos de época. Hay un personaje que hace las veces de Darienzo que hace lo que nos dirige porque Darienzo dirigía, viste. Darienzo es el director de la orquesta que tenía el Chantecler en esa época y bueno, es también el muy amigo del príncipe cubano que entre los dos le daban el clima, el ambiente digamos, con la orquesta, con la música. Dueño de una presencia escénica inigualable Juan Darienzo se convirtió en el emblema bailable del Chantecler Guiado por su enérgico ritmo el tango vivió su época de esplendor No en vano, dice Polín, dijo Juan Darienzo trasladó el tango de la cabeza a los pies Durante dos décadas su orquesta fue la preferida del público Fue desde entonces y para siempre conocido como el rey del compás Una de las ideas de hacerlo del Chantecler fue de mi hermano Horacio Godoy y Horacio fue fundamental Él es un historiador de tango y tiene cerca de 30.000 grabaciones masterizadas arregladas de tango porque es coleccionista Él me decía, nos decía a todos ¿Por qué esta grabación? ¿Por qué esta otra no? ¿Por qué esta sí? ¿Por qué esta se escuchaba en el Chantecler? ¿Por qué esta era la canción que cantaba el cantor de Darienzo? Entonces, bueno, fueron como perlitas ¡Gracias! 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 Y también averiguamos que en el Chantecler se tocaba foxtrot se tocaban jazz se tocaban otras músicas entonces, bueno, le pusimos un par de cosas diferentes ¡Gracias! 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 Yo quería tener un personaje con personalidad fuerte quería tener un personaje donde no era la buena sino que soy la mala Me pasó que muy poquitos días antes de estrenar aparecieron los sobrinos de Ritana me acuerdo que estaba aterrada y ellos me decían que sin querer yo hice una Ritana muy parecida porque Ritana era muy ambiciosa Ritana era una mujer poderosa con mucha personalidad Soy la moza del Chantecler es muy gracioso es como una moza un poco histérica que no le gusta que le desacomoden nada del lugar como que me creyera de que era en parte dueña del Chantecler cosa que nada que ver me han visto la cara de personaje y me pusieron el papel y me dijeron ¡Tomá! me costó porque la parte de actuación no la tenía tan afianzada tenía que ser una moza un poco sensual yo no lo pude sostener porque me salió naturalmente hacer otro papel tuve un par de tips de Steven y bueno, de ahí nació la moza ya con mi sello Mi personaje en Chantecler es una chica del cuerpo de baile, del elenco es una bailarina que pertenece al Chantecler y que tiene algunas adicciones Mi personaje en la obra es un personaje bastante pícaro y extrovertido no un protagónico pero sí alguien que está muy presente dentro de la obra estoy en el pasado y en el presente tiene escenas donde la trama se entiende un poquito por medio de mi personaje y de algunas acciones que tengo Mi personaje en Chantecler es Amador es el amante de Ritana el personaje que hace Mora Godoy Tiene una dualidad porque si bien es el policía de este lugar también sabe los negocios medios turbios que andan pasando dentro del Chantecler y bueno, va descubriendo que también en ese negocio hay una involucrada que es justo la persona que él se está enamorando así que bueno, vive amor y desilusión a lo mismo tiempo Desde lo actoral a veces para el bailarín solo quedarse quieto y expresar una situación es muy difícil entonces lo que tenemos que hacer es como involucrarnos un poco más escuchar las propuestas que nos hacen los directores a través también del baile uno lo ayuda porque cada personaje tiene su música Mi personaje es la mujer de D'Arienzo es una mujer, digamos, de una clase media-alta tiene una relación de poder con él yo lo descubro con un amante y a lo largo de la obra peleo, digamos por lo que es el amor, mi matrimonio, mi marido La obra está dividida en dos partes una parte que tiene que ver con la época de los 40 donde estaba el Chantéclair y con música de esa época específicamente sobre todo de la orquesta de Juan D'Arienzo que era la orquesta que funcionaba en el Chantéclair Tocamos D'Arienzo a cuarteto que es un estilo muy particular de tocar y cómo suena Hay un cuerpo de baile que ensayan entonces en el primer acto toca, digamos como para los bailarines para ensayar la obra y en el segundo acto es la parte donde sería el baile donde ya la gente va a bailar como era en esa época, ¿no? en el Chantéclair verdadero Acá la gente puede como disfrutar de distintas cosas y es una obra muy completa donde hay, ya te digo el pasado y el presente donde van a ver virtuosismo, baile moderno Un poco de tango nuevo lo que sería una tendencia de tango escenario un poco más marcada y bueno, algunas cosas como más jugadas Es muy, muy lindo, digamos la ambientación, el pasaje tanto en el vestuario como el peinado como los caracteres de los personajes está muy marcado el pasado del presente, del hoy y eso es lo lindo para el espectador Tenemos la escenografía ahora con la fachada original del Chantéclair Yo siento que quise traer el pasado pero el pasado lo traje de verdad porque están presentes los del pasado con la fachada original del Chantéclair Yo soy egresada de Lisa Teatro Colón y la verdad es que cuando terminé la escuela del Colón dije, ¿qué hago? porque estaba como perdida y entré en una compañía de jazz maravillosa de Noemi Coelho y Rodolfo Holguín mientras estudiaba tango y mientras estudiaba ciencias políticas en la UBA y bueno, después se dio que me conozca Soto que me diga te quiero en mi compañía tuve cinco años en la compañía y cuando volví empecé a crear mis propias cosas mi propia escuela de tango empecé a pregeniar mi propia compañía empecé a escribir tanguera mi primer musical que fue estrenado en el año 2002 Juan Mora, yo ya vengo trabajando hace un tiempo lo que sí nos pasó desde el principio es que tenemos la misma energía para el baile que eso suma muchísimo porque no te pasa con todas las personas muchas veces tenés que ir trabajándolo nosotros nos tomamos y sentimos que era como que ya habíamos bailado tenemos mucha piel para bailar yo siento que fue un abanico el del tango muy grande al cual estoy muy contenta y muy agradecida es mi hobby es mi pasión es mi adrenalina es mi forma de vida el movimiento en el cual a mí me permitió ser bailarina coreógrafa maestra productora directora guionista me dio algo que no tiene precio y siento también que le di un montón porque siento que trabajé todos estos años para reposicionar también el tango se está rompiendo con la imagen de que para mí el tango es esto aburrido chiquitito los dos señores bueno, no ya ahora no es así es mucho más abierto está súper abierto a la gente joven es una danza que tiene muchos componentes puede ser muy virtuosa es muy musical tiene algo con la música que es hermoso y tiene esto del encuentro con el otro que es mágico porque con cada persona que vos bailás se puede crear algo totalmente diferente para mí el tango siempre antes decían y para mí es cierto es como el ave fénix siempre, siempre vuelve a resurgir hace estos saltos generacionales que es increíble porque es verdad mi abuela bailaba tango por ahí mi mamá no porque fue de la época del rock y yo me volví a encauzar y a buscar esto del tango el tango es un fenómeno realmente es un fenómeno no precisa de palabras y todo tiene que ver con el movimiento y con apoyarte en el cachete del otro y dejarte llevar en ese romance de tres minutos que dicen que es el tango te exige mucho más porque es más difícil pero la verdad es que me siento absolutamente preparada para esto y de hecho nunca una mujer en el tango había llegado tan lejos y la verdad es que a veces miro para atrás y digo no puedo creer las millas recorridas Chantecler ganó ganó premio a ese mejor vestuario premio a mejor coreografía ha sido muy emocionante eso para nosotros yo dije que iban a ser muy pocas funciones en Buenos Aires y de hecho lo fueron porque este año vamos a Japón con la compañía más chica voy a cerrar el Festival Grec de Barcelona el festival es un festival de música, danza y teatro muy importante uno de los más importantes de Europa lo hacemos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires somos el grupo elegido este año porque todos los años van cambiando de grupo lo abre la fura del BAUS y lo cerramos nosotros así que para mí es un honor luego del Festival Grec vamos a hacer un tour por toda la Argentina con la compañía más chica y luego nos vamos a China no sé cuántas cosas no sé cómo voy a hacer para estar en todos lados y después vamos a hacer giras como hicimos el año pasado en París y estuvimos una temporada bastante buena ya con bastante éxito y aceptación del público que estuvo muy buena fuera tiene como un plus de placer porque y más siendo una música nuestra entonces te sentís un poco embajador te pones de otro lugar como con ganas de mostrar lo que somos lo que hacemos digamos por ahora por ahora tuvimos todas connotaciones bastante positivas en cuanto a la obra y entonces eso también da una satisfacción extra linda para el artista que está tratando de mostrar su arte en otros ámbitos no es fácil tener muchos roles a la vez no es fácil liderar un grupo sobre todo protagonizándolo y llevando sobre sobre mis espaldas a tanta gente porque no solo son los que están en escena sino los que están atrás de escena el elenco de chanteclerc es un grupo de gente joven a mí me parece que esto es una de las virtudes que tiene el tango que te va atrapando a mí me parece que todas las personas el tango se mantiene vigente porque habla de algo universal como el amor el engaño el encuentro el desarraigo me parece que son temas que ahora o cuando no sé los autos vuelen va a pasar lo mismo porque todos manejamos estos sentimientos es algo común que tenemos que va a perdurar por el tiempo te vas diciendo uff que me siento lleno a mí es lo que me pasa cuando la hago además yo termino cada función que soy ritana y realmente cada vez que entro al teatro y me meto en la escenografía me siento que estoy en el 40 se hizo de un lugar que existió una obra un musical que tiene muchas historias que tiene que se cuentan muchas cosas cuando las obras son potentes uno se va de la obra emocionado que se encuentran Gracias por ver el video.